Lo único que les recomiendo, si vienen aquí como turista y se quieren guiar con mis videos, no lo hagan, porque soy la persona más desorientada y más perdida del mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí ando en la zona llamada Guillotía, conocida popularmente como el barrio árabe de León. Y porque les voy a mostrar uno de esos lugares escondidos que a mí me encantan, porque ahí es donde compro una de mis cervezas favoritas, que es de Vietnam. Así que acompáñenme para que la conozcan. Guillotía es una de esas zonas de acá, de León, que a mí me llama mucho la atención, porque siempre como que o algo está pasando o algo está a punto de pasar. Es una zona caliente, como se les conoce por aquí. Siempre hay temas con la policía, los buhoneros, etc. Pero, uno que viene de países realmente convulsionados, lo que aquí se considera caliente, realmente para uno no es nada del otro mundo, porque uno ya viene acostumbrado a ese tipo de cosas. Aquí se consigue la famosa harina pan, que yo siempre como como buen venezolano. Y entonces, siempre vengo por acá a hacer diligencia, a buscar la harina pan. Así que, ya ya aún no se conocen los sitios. Yo tengo ya ubicado mi pequeño supermercado vietnamita, donde me compro mi cerveza. Pero ahorita vamos a buscar, una vez más, como todas las semanas, la harina pan. Bueno, ya tenemos nuestra harina. Déjenme decirles que la inflación llegó a León. Ya el precio subió. Ya cambió con respecto a principios de año, etc. Se mantuvo hasta ahora. Pero igual sigue siendo más económica comprarla aquí, que por ejemplo los supermercados hacia las afueras de León, donde yo vivo, que la venden prácticamente al triple. Ok, ya estamos llegando. Este es el sitio, sí señor. Bueno, aquí voy grabando más o menos en cubierto, porque, bueno, como les digo, no deja de ser una zona caliente y tampoco quiero que se hagan la idea que soy un turista. A pesar de que lo parezco, pero más aún si me ven caminando por ahí con esta cámara, más rápido van a pensar que soy un turista. Normalmente yo llegaría por acá y bajo estas escaleras. Pero ahorita vengo haciendo el recorrido en el sentido contrario. Así que vamos a buscar nuestro sitio vietnamita. Lo único que les recomiendo, si vienen aquí como turista, si quieren guiar con mis videos, no lo hagan. Soy la persona más desorientada y más perdida del mundo. Las últimas tres o cuatro tomas diciéndole que aquí es, no era. Pero ahora sí, de verdad, llegué a donde es. Ahora sí llegamos. Siam, Marshall, Vietnam. Espectacular. Vamos a buscar esa fantástica cerveza. Aquí está. Vean esta belleza. Esta es la cerveza. Es una exquisitez total. De verdad que venir aquí a el barrio árabe y no parar en esta tienda por esta cerveza es una pérdida de tiempo. El sabor es fantástico porque tiene un toque leve como a cerveza negra, a malta, pero sin ser tan amarga ni tan dulce. Es como un balance realmente delicioso. Así que, si tienen chance, pruébenla.